En la pista, lote número 57, son 6 vacas paridas con 4 crías macho y 2 crías hembra El peso total para ellas es de 2.530 kilos Peso promedio para cada una es de 422 kilos procedentes de Puerto Boyacá La base es de 5.000 pesos por kilo, pesadas a las 2.46 de la tarde Lote número 57